¡Chocolate! ¡Ey! ¿Lo tengo? ¡Ya lo tengo! ¡Chocolate! ¡Odiós! Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir. ¿Qué? ¿Por qué no aprovechas tú el viaje? Nosotros aquí nos apañaremos perfectamente. Pues, fenomenal. Tú lo vas a flipar, cole. Y querrán que vuelva a suceder mañana. Y no serán uno de esos cretinos que dicen la Navidad es una vez al año y es una farsa. ¡No lo es! Puede producirse cada día. Solo es preciso que lo sientan. Está protegida por fuerzas inimaginables. Es más deseada que todos los tesoros de la Tierra. Por los buenos. Confía en mí. Detengan a Carson. No dejen que despeguen. ¡He dicho que actives! ¡El arma! ¡Esa bandera es mía! ¡Actívalo ya! Ha habido un fallo. ¡Oh cielos! Hay un pequeño problema. ¿Nos hemos olvidado de una niña? ¿Quieres despertar a todo el Polo Norte? ¡Buena idea! ¡Nos hemos olvidado de una niña! ¡Kindy! ¡Despierta! No puedes matar el miedo ya. ¡Kindy! ¡Absolta! ¡Ya! ¡Gracias por ver el video!